Ya regresamos con más Celebridades Con Marcelo Acosta Celebridades continúa Estamos de vuelta aquí con los tragos de Cuña Guapa Vamos a brindar por tu éxito Por tu futura candidatura Me encanta, encima su nombre ya me gusta El trago de Cuña Guapa Sí, también de Cuña Guapa Te llama igual Por la próxima concejal Que va a triunfar Vamos otra vez Otra vez Así que tomamos un trago Pueden conseguirlo en las redes sociales Ahí buscan para su evento Cualquier tipo de evento, boda, matrimonio Divorcio, todo Hoy para todo Riquísimo Riquísimo, para lanzar tu candidatura Le llevó a la barra de trago Me gusta A lo que le gusta ¿Cómo le calificaría el más chef al trago? Está muy, pero muy rico Solamente me preocupa Porque es demasiado rico Y te tomas dos copitas de este Y te vas, te levantas y te regalas Como todos los dulces Como todos los dulces Por eso le tengo el respeto Hay que tener respeto al trago dulce Sí, sí, sí Te levantas y pensás que está todo bien Pero después Te viene el mundo encima Sí, terrible Habla la voz de la experiencia Por lo que veo Oh, sí, yo sí Esta juventud perdida Yo sí Hace mucho Hace mucho, sí Hace mucho la juventud Hace mucho la uno perdida Ah, ok Ok, ambos Ok Los dos Bueno, me contabas tu candidatura ¿Qué pensás cambiar con todo eso ahí adentro? Bueno Realmente Realmente nunca pensé hacer política Hasta ahora estoy aprendiendo a hablar del tema Yo en lo que es mi área, mi profesión Y mi día a día Te puedo hablar tranquilamente por horas Pero sigo tratando de hablar de manera política Pero así que espero que me entiendan Si me pongo medio tímida Pero realmente después de un buen tiempo en la función pública Después de esta pandemia Después de todo lo que ya sabemos Todo lo que ha pasado Yo llegué a un momento que en mi trabajo en la función pública Ya no tengo más forma de pelear yo sola Estoy viendo cómo se va Cómo va decayendo mi institución Y realmente no puedo hacer nada No puedo hacer mucho porque soy sola Entonces es un poquitito ese sentimiento de impotencia De frustración Es como cuando vos le veas No sé Algo que amás con todo tu ser Y ves que se está decayendo Claro Entonces es una sensación de impotencia De frustración Donde yo digo Tengo que estar En esos espacios Clave de toma de decisiones Para poder realmente cambiar las cosas Como jóvenes Creo que todavía me considero Me considero todavía joven Es que lo sos, sí Gracias Tenemos que involucrarnos Para poder tener ese poder de decisión Para poder decir Acá estamos Estamos algunos que somos honestos Estamos los trabajadores Estamos los que queremos hacer la diferencia Estamos pagando demasiado caro Este sistema corrupto Y bueno Quiero creer De que en estas elecciones Vamos a dar una elección muy grande De que le vamos a decir Como pueblo No a la impunidad Porque realmente Después de toda esta pandemia Después de lo de las vacunas Después de las no inversiones Después de los dos mil millones de dólares Que se han esfumado Después de que Hemos gritado En cada rincón del país Y aún así Sigue todo tan campante Como si nada La impunidad total y absoluta Y no levantarnos a votar Es un mensaje realmente nefasto Que le vamos a estar dando Al gobierno y a la corrupción Como diciendo Sí Podemos seguir haciendo lo que queremos Sigan robando Seguiremos robando Porque acá mira No pasó nada ¿Entendés? Puro griterío Puro bla bla en el Twitter Y no pasó nada ¿Entendés? Entonces es gravísimo No levantarnos Y no votar Por una diferencia Por hacer un cambio Claro Por un cambio real Y es un mensaje nefasto Que le vamos a dar Los paraguayos Tenemos que dar Una elección demasiado grande Entonces estoy dejando De lado la televisión Estoy dejando de lado Un montón de proyectos personales Porque realmente Quiero estar Donde se toman las decisiones Y quiero estar ahí Para cuestionar Quiero estar ahí Para sugerir Quiero estar ahí Para trabajar Para seguir haciendo lo mío Pero ya a un nivel municipal ¿Verdad? Ya en un En una En un área Legislativa ¿Verdad? En este caso Que ya no es más tanto Operativo ni ejecutivo Como lo que yo hago En el SNPP Pero sí ya es más legislativa Y bueno Creo que con la personalidad Que tengo Con la firmeza Que me caracteriza También Yo creo que puedo hacer muchísimo Tengo un montón de ideas Estoy saliendo Estoy saliendo A caminar muchísimo Y hablábamos En el corte Hablábamos mucho De la formación De lo que yo hago Porque yo trabajo Mucho con formación profesional ¿Verdad? Yo trabajo Con la gente Que ya está En edad Para el empleo Y trabajo Trabajo directamente Con zonas vulnerables Trabajo con la gente Que no terminó el colegio Trabajo Con gente Que Que no tiene los medios Para pagarse Un instituto privado Trabajo con gente Con discapacidades He trabajado Con no videntes Con ciegos Sí Trabajo con He trabajado Con personas privadas De libertad Gente en la cárcel Trabajé con Tanto Con tanto Con tanto Tipo de población Que yo dije Que bien Como Que mucho que sé De esto ¿Verdad? Esto me sale de taquito Entonces yo cambio De metodología Según la población Pero ahora Saliendo a caminar Se me abren otra vez Totalmente Las ideas Y la forma De hacer las cosas Porque Me fui allá Al barrio Santa Ana Que hasta hace poco Se estaba incendiando Sí Y me voy Y me encuentro Con un alumno mío ¿Verdad? Con Cándido Y Y tanto me costó Llegar ahí En vehículo Imagínate Porque allá Lejos Y yo siempre Porque siempre llegaba tarde Y yo Cándido ya llegaste otra tarde ¿Verdad? Yo siempre estaba ahí Para playarme Ahora sabes por qué llega tarde Claro ¿Entendés? Y vos decís Pucha Hay gente que realmente Quiere estudiar Pero no puede irse ¿Verdad? Entonces me surgen Un montón de ideas Para hacer O sea Es llevar la formación Directamente a los barrios ¿Verdad? Porque hay gente Y A ver Es muy romántico Lo que voy a decir Pero La gente no me pide plata La gente no me pide Favores La gente no me pide nada La gente Porque la gente me conoce Todo el mundo me dice profe Sí Me pide cursos Profe por favor Formar Plomería Electricidad O sea Formación Formación La gente quiere formarse Y tenemos que aprovechar O sea Es un momento clave Para la gente Que trabajó Realmente La institución Donde yo estoy Se quedó sin técnicos Es tanto Lo que se les dejó De lado A los técnicos Que ya no tienen Más ningún tipo De asomo A las decisiones En cuanto a la estrategia De formación A nada técnico Entonces Es un poquito eso ¿Verdad? Es recuperar espacio Todo lo que habíamos hecho Retrocedió Todo Entonces Es seguir peleando Un poquitito Por la formación Y por la empleabilidad Yo estoy demasiado A favor del empleo Yo sostengo Que el empleo Es lo más digno Que tenemos Claro Te da todo O sea Tu trabajo Te da Si bien te quita horas A lo mejor con la familia Pero bueno Te paga Te remunera Tenés para un asadito Los fines de semana Con tu familia Pucha Tenés para pagarte El medicamento En la farmacia O sea Detrás del empleo Vienen un montón de cosas Y el que está trabajando Procura y procura Y procura Y Que es lo mismo Que uno quiere Claro Y ya cambia también Ya cambia la educación Cambia todo ¿Verdad? Entonces Yo sostengo mucho Que la formación Y el empleo Que van de la mano Y en eso Hay que trabajar En eso En educación Para el Paraguay Y eso Realmente me gusta No me vayas a tirar Demasiado la lengua Porque yo puedo hablar De eso horas Sí, no Así que De hecho Justamente por tu lengua Quisieron pedir tu cabeza En el CNRP Sí, totalmente Totalmente ¿Cómo fue eso? Quisieron pedir tu cabeza Y lo que pasa Por publicar cosas Claro Yo A ver Mucho Mucho de lo que yo Siempre me dio calles Trabajo mucho con marcas Trabajo con un canal También Entonces yo siempre Me mantuve más o menos A un margen Sí Ahí a un costadito De lo que es política ¿Verdad? Pero bueno Se hizo ya insostenible Este tema de la pandemia Y bueno Me empecé a plaguear Me empecé a plaguear Me empecé a plaguear Y el Twitter Uso luego para eso ¿Verdad? Como todos nosotros Acá en este lugar Sí Porque se ría Y mirá El Twitter es sangriento Claro Es sangriento Por supuesto Y bueno Me fui a todas las manifestaciones En marzo Todos los días me fui Y bueno En una vez Pasó de refilón la cámara Y salgo yo en la tele Y por supuesto Todo el mundo me etiquetó Y ahí empezaron los chats En los grupos Del gobierno Y nada Sáquenle a esta Esta tiene que volar ¿Cómo va a estar En contra del gobierno? ¿Cómo si el gobierno le paga? Y no El gobierno no me paga nada No Te paga el Estado En todo caso Claro Eso nomás ¿Verdad? Y bueno Y ahí empezaron Una serie de cosas Y bueno Pero acá estamos Firme Claro O sea Mi trabajo me avala demasiado Por eso estoy demasiado tranquila Claro Me creo con la autoridad moral Suficiente Como para poder encarar Cualquier tipo de debate Cualquier tipo de De lo que sea Sí No No le tengo mucho miedo A nada No Yo soy una persona Que voy así Tú atropello luego Claro Y trabajo tanto Previendo Mi nombre El nombre De mi familia Que realmente Yo no hago nada Que esté así Fuera de De la ley De nada Claro Entonces no No tengo miedo Y no Y soy laburadora Entonces el hecho Que me puedan decir Te descontratamos Y está Voy a seguir peleando Porque yo sé Que en el momento Que pueda llegar A pasar eso Los que se van a ver Afectados Son mis alumnos Porque a lo mejor Va a volver a ser Lo que era antes Claro Y como se dice No pasa hasta que te pasa Hasta que sentí Esa versión De alguien que tiene poder Que puede sacarte Y encima ni siquiera Porque hace mal tu trabajo Porque decidí un derecho Claro Pero Y por otro lado Yo siempre también Le voy a defender Porque la gente cree Que el funcionariado O sea que el funcionario Público en sí No sirve para nada Y todo el mundo Está en contra del funcionario Vos sabés que hay gente Que trabaja muchísimo Yo tengo un equipazo Día y noche Laburando Contra todo Porque realmente Si vos Si vos no perteneces Ahí a un grupo O algo No tenés mayor Apoyo de nada Y a lo mejor Por un montón de gente Que está ahí Hay dos o tres Que sí Están realmente Laburando por todo eso Entonces hay un montón De gente súper laburadora Y que es para tener en cuenta ¿Verdad? Súper luego Súper, súper No es porque sea colorado Azul Así es Es terrible Pero a veces sí Eso influye Lastimosamente Influye Sí, mucho La función pública Es sangrienta en ese sentido Es horrible eso Y ya no debe ser así No debería ser así En realidad La política Porque toda la gente Que me sigue Profe No, ¿qué te vas a meter En política? La política es sucia Y realmente en la política La política como sí Porque a mí me entró Una desesperación Porque yo dije No, ¿cómo yo voy a ser política? Yo no soy política ¿Verdad? Toda la política Pero realmente la política En sí Busca el bien común ¿Verdad? Claro Busca el bien Del pueblo Y a eso aspiro ¿Verdad? A eso aspiro Por favor Porque hablame de Oscar Ah, no, no Ahora no es Oscar Ya pasó Oscar Oscar Santo Me gusta La segunda ya había construido Por favor, sí, sí, sí Ahora hablamos de Globo Con la marca Jam Jam Es la marca que elige a la gente Mira la promo de la semana Ya venimos con mucho más Hoy te presento El producto ideal Para cocinar tus recetas La cocina estándar De Jam Es de acero inoxidable Y con cuatro hornallas Agas Sus parrillas Son adaptables A cualquier tipo de sartén Sin importar el tamaño Ni material El horno Te cuento Está diseñado Para su fácil limpieza Además de contar Con una capacidad De hasta 46 litros Temperatura regulable Hasta los 290 grados ¡Me encanta! Como siempre Jam Nos ofrece Lo mejor Elegí calidad superior Elegí Jam Jam La marca que quiere la gente Ya viene Ya viene Ya viene en celebridades La gente pues cree Que es un personaje Es una personalidad Bastante Bastante peculiar Espera un poco Celebridades Regresará luego De estos comerciales En Oscar Santos Propiedades Nos especializamos En la compra-venta De loteamientos Si desea adquirir Su lote propio Nosotros somos Lo que usted busca Con los precios Más bajos del mercado Lotes en Capiatay Panel Bacaray Luque Cacupé Pirayú Villa Ayes Visite nuestra fanpage O llámenos Abre los teléfonos 440-403-444-475 Que gustosos Lo atenderemos Yo recomiendo La mejor imagen La más alta tecnología Jam Mis bebidas Las enfrío Con los bicicullers Jam La mayor calidad En cocinas Hornos Microondas Heladeras Jam Para el lavado Y secado Perfectos Lavarropas Secarropas Jam Por ello Jam Que bueno Jam ¿ahlen? Comence